Soy Ibanina Correa, arquera de la Selección Femenina de Argentina. Empecé con el fútbol de chiquita, con mis hermanos. Los acompañaba yo a la cancha, me metía, el profe me metía al banco, yo siempre preguntándole cuándo iba a entrar, cuándo me tocaba entrar, pero de que tengo uso de razón siempre estuve con la pelota bajo el brazo. El estar en la cancha con ellos fue lo que me gustó y arranqué a jugar al fútbol. Arranqué jugando en Villadiego Este, en fútbol de 7. Después fui pasando por diferentes clubes en Rosario de fútbol 7. A los 14 años me llevan a Rosario Central a hacer una prueba. Quedo en Rosario Central, en el primer equipo. El momento que marcó mi vida fue a los 16 años cuando arranqué acá. Fue todo un vuelco grande. Sentía como un orgullo. Tenía 16 años y ya me estaban llamando para la Sub-19, porque no había Sub-17. Yo a los 16 años me vine a vivir acá, sola, sin nada, solamente a jugar al fútbol. Empecé a estudiar, estar acostumbrada con mi familia y de golpe encontrarme sola fue muy difícil, pero bueno, era lo que a mí me gustaba. Ellos siempre me apoyaron en las decisiones de jugar, de estar, me iban a ver a la cancha, me llevaban ellos y no tenía con qué ir, pero siempre estuvieron. Pero la verdad que fue lindo, haber empezado de chica y haber disfrutado tantos años hasta llegar ahora, lo que es el fútbol y cómo fue cambiando también todo el proceso que se hizo, porque viví varios procesos. Llegar a este, la verdad que es muy lindo. ¡Gracias!